Ok, de acuerdo entonces con la explicación de los temas que vimos en la primera parte de la videoclase, entonces voy a proceder a explicar las actividades correspondientes a este segundo módulo, teniendo en cuenta como ya dije, pues los temas que estudiamos en la primera parte de la videoclase. Entonces tenemos tres actividades, la primera es una tarea llamada What Would You Do If, disponible desde el primero de abril hasta el 7 de abril a las 23.59 y es esta que ven en pantalla, como ven consta de 10 preguntas y para resolverlas simplemente debemos seguir las instrucciones de cada actividad haciendo uso completo y correcto de los temas que estudiamos en este segundo módulo. Bien, vamos con la segunda actividad, es un foro llamado What Would Happen If, disponible desde el 8 de abril hasta el 14 de abril a las 23.59 y es este que ven acá. Bien, entonces les voy a explicar en qué consiste esta actividad. Entonces primero deben ustedes pensar en una anécdota o una experiencia que hayan tenido. De acuerdo con una de esas dos cosas que ustedes seleccionen, entonces van a considerar una de esas dos o una anécdota o una experiencia y de acuerdo a eso van a pensar sobre las siguientes preguntas. Entonces dice, si hubiese sido una gran decisión que usted haya tomado, entonces dice, describe what you would have done differently. Describe lo que habrías hecho diferente. This activity could be related to your study, job or family. Esta actividad podría estar relacionada con su trabajo, estudio o familia. Si fuera una experiencia, o más bien una anécdota negativa que usted haya tenido, entonces dice que ustedes deben pensar sobre qué tan diferente pudo haber sido esa situación si usted hubiera tomado decisiones diferentes y qué lamenta usted respecto a esa situación. Bien, entonces de acuerdo con la selección que hagan, bien sea una anécdota o una experiencia, entonces lo que deben hacer es escribir tres párrafos sobre esa situación usando conectores, pasado simple y pasado perfecto, tan, perdón, teniendo presente también el uso correcto de la puntuación, es decir, los temas que revisamos en la primera parte de la video clase. Bien, y para escribir esos tres párrafos entonces van a considerar estas preguntas. Entonces en el primer párrafo tenemos what did it happen? ¿Qué sucedió? Where did you stay? ¿En dónde estaba usted? ¿Dónde se estaba quedando? When did it happen? ¿Cuándo sucedió? Who were you with? ¿Con quién estaba? En el segundo párrafo tenemos what was the matter? ¿Cuál fue el asunto? ¿Cuál era la situación? How did you react at that moment? ¿Usted cómo reaccionó en ese momento? What did you feel disappointed with? ¿Con qué se sintió decepcionado? How did that anecdote or experience impact yourself? ¿Cómo le impactó esa anécdota o esa experiencia? Y en el tercer párrafo entonces vamos a contestar estas preguntas. La primera dice What did you regret about it? ¿Qué lamenta sobre esa situación? ¿Qué se reprocha? How did this story finish? ¿Cómo terminó esta historia? How did you feel about the situation and how did you react? ¿Cómo se sintió en esa situación y cómo reaccionó ante ella? Y por último, What did you regret about it? ¿Qué lamentaba usted o qué lamenta usted acerca de esa situación? Entonces una vez hayan contestado a sus tres párrafos, es decir, hayan contestado a las preguntas y creado sus tres párrafos, entonces van a hacer una presentación en Predsy o Powtoon. Recuerden que estas son herramientas sugeridas, no son de uso obligatorio. Puede ser cualquier otra similar que cumpla con esas características. Entonces van a mostrarnos las respuestas a esas preguntas y le van a incluir imágenes relacionadas a ese tema que ustedes van a tratar. Recuerden describir la experiencia con los detalles necesarios, pero tampoco, es decir, vamos a evitar sobrecargar la presentación de texto. Ok, que la información que incluyamos sea concisa, pero pues completa. En el siguiente paso deben entonces hacer el video haciendo esa descripción, incluyendo esos tres párrafos. Ok, entonces lo que van a hacer es utilizar Predsy, Powtoon o cualquier otra herramienta similar para hacer la presentación de la información. Pero en simultáneo ustedes deben grabar un video, ¿cierto? Puede ser Screencast-O-Matic o cualquier otro que ustedes utilicen y le añaden su voz presentando la información respecto a esas preguntas. Paso seguido entonces publican su video en el foro y comentan uno de los videos de un compañero contestando estas dos preguntas. Entonces la primera dice, What would you have done in that situation? Usted, ¿qué habría hecho en esa situación? En ese caso es respecto al video que publicó mi compañero. Entonces obviamente pues tengo que ver el video que mi compañero haya compartido. Y la segunda dice, What would you have changed in that situation? Usted, ¿qué habría cambiado en esa situación? Entonces como se pueden dar cuenta en esta parte, pues tenemos que usar Modal verbs in past, que es otro de los temas que también expliqué en la primera parte de la videoclase. Bien, y por último entonces tenemos el quiz del módulo 2 disponible desde el 15 de abril hasta el 21 de abril a las 23.59. Y es este que ven aquí en pantalla. Consta de 12 preguntas. Y como pues notamos, como siempre es una costumbre, vamos a comenzar con una pregunta de Speaking. Entonces en este caso pues hay varias recomendaciones. La primera es que por favor se fijen que piden una respuesta en video. De mínimo 30, máximo 60 segundos. Y en este caso pues como es una pregunta de Speaking, no se aceptan respuestas por escrito, debe ser en video. Bien, y pues obviamente ustedes hablando. También por favor tengan en cuenta que si le damos un clic aquí donde dice Here, pues nos va a conectar con otra página que nos lleva a unas instrucciones donde nos indican cómo hacer la grabación con Canvas. ¿Ok? Y por último pues tengamos en cuenta pues la pregunta. En este caso nos dicen Mary failed her English exam. What should she have done? Mary perdió su examen de inglés. ¿Qué debió haber hecho ella? Entonces como se dan cuenta pues debemos usar en la respuesta los modal verbs in past. Bien, entonces eso pues también para que por favor lo tengan presente. Porque pues como ya se sabe, pues nosotros evaluamos basándonos en el uso completo y correcto de los temas que se estudian en cada módulo. Bien. Finalmente pues si de pronto ustedes están tratando de hacer la grabación y Canvas no les deja hacer la grabación, entonces van a revisar lo siguiente. En la parte superior izquierda de su explorador de internet, donde está la dirección de internet que están usando en ese momento, aparece un candado. Le damos un clic allí y vamos a verificar que en este cuadro cámara, micrófono y flash digan permitir. Si eso no aparece así, entonces vamos aquí donde dice configuración del sitio web, va a salir esta otra página y vamos a revisar que cámara, micrófono, javascript y flash todos digan permitir. Bien. Si finalmente después de haber hecho esa revisión ustedes no pueden hacer la grabación, entonces ya saben que la última alternativa es grabar usando bien sea su teléfono u otro sitio, otra página de internet. Y como respuesta adjunta a la pregunta, me envían bien sea el archivo o el link. Bien. De allí en adelante pues es simplemente contestar el resto del taller o más bien del quiz, siguiendo las indicaciones de cada pregunta y como ya dije pues haciendo uso completo y correcto de los temas que estudiamos en la primera parte de nuestra videoclase de esta sesión. ¿Listo? Entonces pues ya para terminar, les recuerdo una vez más, por favor revisen el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso con anticipación. Normalmente ustedes me pueden contactar en la línea telefónica que aparece en pantalla, pero pues debido a la situación de cuarentena obligatoria en el país, en este momento estoy ubicado en mi casa, fuera de las instalaciones de la universidad, entonces por este momento o por ahora solamente es posible comunicarnos por el sistema de mensajería de Canvas. Por esa razón pues les pido el favor que se sigan contactando conmigo a través de ese medio que pues sea la prontitud posible y yo les brindaré respuestas a sus solicitudes e inquietudes. Bien, entonces hemos llegado al final de nuestra videoclase, muchas gracias por asistir y nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.